Hola Superbikers, en este episodio nos adentraremos en un tema apasionante que está revolucionando el mundo de las carreras de motos, la inteligencia artificial. Imaginen por un momento un futuro donde los androides con cerebros de inteligencia artificial surquen las pistas de World Superbike o MotoGP, desafiando a los mejores pilotos humanos. Si bien esto puede sonar a ciencia ficción, la realidad es que la inteligencia artificial está ganando territorio en el motociclismo de alta velocidad, y hoy exploraremos por qué sería un hito tecnológico de gran relevancia para el mundo de los deportes de motor. El motociclismo, con su combinación de velocidad, precisión y riesgo, es uno de los deportes más desafiantes que existen, ya que los pilotos deben tomar decisiones en milisegundos, ajustando la velocidad, la posición y la trayectoria en cada curva. ¿Pero por qué la inteligencia artificial encuentra tan difícil replicar estas habilidades? La respuesta radica en la complejidad de las decisiones basadas en el buen juicio, que deben tomarse en tiempo real, así como en la necesidad de adaptarse a condiciones cambiantes en la pista. Pero antes de adentrarnos más en este tema, es crucial abordar el proyecto Motobot de Yamaha. Si bien este es un proyecto impresionante que ha avanzado significativamente en tecnologías autónomas y de robótica, Motobot no representa una verdadera inteligencia artificial en el sentido moderno, ya que este robot piloto toma decisiones basadas en lógica condicional, lo que limita su capacidad para adaptarse a situaciones complejas en tiempo real. En contraste, la inteligencia artificial moderna se basa en redes neuronales que aprenden de grandes cantidades de datos y pueden identificar patrones por sí mismas, más cercano a la intuición humana. Lo cual me lleva al siguiente punto. Una de las características distintivas del motociclismo de velocidad es la importancia de la intuición. Los pilotos experimentados confían en su instinto para tomar decisiones rápidas y precisas en la pista. La lógica condicional utilizada por proyectos como Motobot simplemente no es suficiente para enfrentar los desafíos dinámicos de las carreras de motos, donde cada milisegundo cuenta y cada movimiento puede marcar la diferencia entre la victoria y la derrota. Los avances en algoritmos de inteligencia artificial, diseño de chips neuromórficos y robótica están allanando el camino para una mayor integración de la tecnología en este deporte. Y si bien es poco probable que veamos droides compitiendo en World Superbike o MotoGP en el corto plazo, cada avance nos acerca un poco más a esa realidad futurista, más parecida a una película de ciencia ficción. Ahora, quiero dejar algo en claro, dentro del mundo de los deportes del motor, el motociclismo es el más desafiante de todos, ya que requiere un esfuerzo físico inmenso que además debe alinearse perfectamente con la maquinaria, ya que solo así se puede ser competitivo y llegar a la victoria. En general, el motociclismo es mucho más que velocidad y adrenalina. Es un arte, tanto como una ciencia precisa. Ali Roland Rose, piloto de motociclismo amateur e ingeniera profesional en aerodinámica para alemán de Fórmula 1 lo resume perfectamente. Las motocicletas son infinitamente más complejas que los autos de Fórmula 1. Muchos cálculos se basan en la posición del centro de gravedad, que permanece en el mismo lugar en un auto de Fórmula 1, pero no en una motocicleta. Las motos son realmente difíciles, porque el centro de gravedad está siempre en movimiento. Además, se podría decir que hay mucho más sentimiento involucrado en manejar motos. Se trata de ajustar la configuración para cada piloto. No todo es física pura y dura. Por ejemplo, si introdujeran la técnica de pilotaje de Mark Marquez en una computadora, la computadora diría no se puede calcular, ya que es impredecible y no obedece patrones concretos, sino sentimientos, visión y acción derivados de la intuición humana. Las motocicletas son vehículos inherentemente inestables, que coquetean con el límite de tracción y tienen un centro de gravedad en constante cambio. Y esto las hace demasiado complejas para ser controladas por enfoques de fuerza bruta. Entonces, por hacer una comparación, si las carreras de autos son ajedrez, entonces las carreras de motocicletas son ajedrez 3D. La inteligencia artificial debe hacer las cosas a la manera humana, conduciendo a la superbike por los sentimientos e instinto. Por lo cual, llegaríamos de nuevo al robot de Yamaha, con un enfoque que no sería suficiente. Incluso el equipo de motobot de Yamaha ha reconocido repetidamente que la incapacidad de sentir cómo los neumáticos se adhieren a la pista pone al robot azul en desventaja frente al humano, especialmente si ese humano de Yamaha es Valentino Rossi. La magnitud de este factor de sensación se ve aún más exacerbado por lo kinestésico corporal que es el motociclismo. Y haciendo un paréntesis, con kinestésico me refiero a sinestesia o kinestesia, que es la rama de la ciencia que estudia el movimiento humano. Aquí cierro el paréntesis. Un ser humano al pilotar una motocicleta puede percibir en el esquema corporal el equilibrio, el espacio y el tiempo. Y de hecho, la motocicleta es solo la mitad de la imagen, dado que la posición corporal del humano es la otra mitad. Y es por eso que los motociclistas a menudo pueden ser percibidos entre sí como centauros. Ya que ser un piloto de motociclismo efectivo requiere dominar una serie de técnicas, desde el roce del codo hasta el movimiento de pierna y tronco. Y si se quiere, se puede pensar que los pilotos son realmente bailarines que casualmente danzan sobre máquinas que van a más de 260 kilómetros por hora. Y resulta que los humanos que eligen dedicar muchos años de sus vidas al motociclismo desarrollan niveles asombrosos de intuición y sensibilidad, que solo pueden describirse como sobrehumanos. Consideren esto, ha habido numerosas historias de éxito de pilotos de motocicletas que pasan a autos de carreras, y prácticamente ninguna en la dirección opuesta. La implicación es evidente, es mucho más difícil para los pilotos de autos aprender la intuición y el sentimiento necesarios para convertirse en grandes pilotos de motocicletas, que para los pilotos de motocicletas aprender la física pura y dura que implica dar vuelta motocicletas rápidas en un automóvil. En pocas palabras, si manejas a nivel pro una moto, eres capaz de manejar cualquier cosa con ruedas. Y en este punto quisiera abordar lo obvio, ¿por qué el motociclismo aprovecha las fortalezas innatas de los humanos y acentúa las debilidades de la inteligencia artificial y los robots? La primera razón se relaciona con la paradoja de Moravec. La demanda de movimientos elegantes y precisos que acabamos de discutir cambia drásticamente la balanza a favor de los humanos. Y como menciona Kai-Fu Lee, informático y fundador de una empresa pionera en crear un sistema de reconocimiento de movimientos en Taiwán, en las páginas 166 y 167 de su libro AI Superpowers. Hans Moravec fue un profesor mío en la Universidad de Carnegie Mellon y su trabajo en inteligencia artificial y robótica lo llevó a una verdad fundamental sobre la combinación de ambos. A diferencia de las suposiciones populares, es relativamente fácil para la inteligencia artificial imitar las habilidades intelectuales o computacionales de un adulto. Pero es mucho más difícil darle a un robot la percepción y las habilidades sensoriales y motoras de un niño pequeño, ya ni se hable de un adulto. Hoy en día, claramente los algoritmos pueden superar a los humanos cuando se trata de hacer predicciones basadas en datos. Pero las inteligencias artificiales y los robots todavía no pueden realizar las tareas de limpieza de una mucama de hotel, por ejemplo. En esencia, la inteligencia artificial es excelente para pensar, pero los robots son malos para mover los dedos. Y ya ni se diga tareas físicas que requieren mucho más esfuerzo como el motociclismo. Esta paradoja sugiere que, aunque la inteligencia artificial ha avanzado en capacidades perceptuales y cognitivas, todavía carece de la habilidad para realizar movimientos finos y precisos que son fundamentales en el motociclismo. La segunda razón son las fuerzas G que se experimentan en la motocicleta. En comparación con autos de Fórmula 1 o aviones de combate, las motocicletas experimentan relativamente bajas fuerzas G. Esto significa que un droide menos habilidoso podría superar a un humano más habilidoso, simplemente porque el humano podría desmayarse después de cierto punto. Por lo cual, las motocicletas con sus fuerzas G relativamente bajas no presentan este problema. Y la tercera razón va directamente ligada al tamaño y al peso. Las motocicletas son vehículos de carreras más pequeños y ligeros, lo que las hace extremadamente sensibles al peso. Esto representa un desafío adicional para la inteligencia artificial, ya que los chips actuales son muy ineficientes en comparación con los cerebros humanos. Además, el aumento del peso de las motocicletas debido a las baterías necesarias para alimentar los chips de inteligencia artificial proporcionaría una desventaja significativa en la pista, sobre todo si estas baterías no duran tanto. Ahora, abordemos cómo se entrenaría una inteligencia artificial que finalmente pueda vencer a un piloto humano de World Superbike o de MotoGP. Supongamos por un momento que todos los ingredientes y bloques fundamentales para el éxito de la inteligencia artificial están en su lugar. Tales ingredientes podrían ser avances fundamentales en el diseño de chips neuromórficos, avances en la robótica que superen la paradoja de Moravec, antes expuesta, mejorando articulaciones y actuadores que se muevan con la misma gracia que las extremidades humanas. Científicos de datos que logren avances en algoritmos que permitan que la máquina sea un corredor de motocicletas altamente intuitivo. Y bueno, si todo esto estuviera funcionando, la siguiente pregunta lógica sería ¿Cómo se recolectaría suficiente información de entrenamiento para vencer a los humanos? Y ahí es donde básicamente tenemos cuatro formas de entrenar a una inteligencia artificial. La primera opción es dejar que la inteligencia artificial compita contra sí misma en un entorno de simulación, es decir, el enfoque clásico de red generativa adversaria o GAN, en la cual se experimenta con diferentes técnicas y estrategias de carrera, comparando los resultados y aprendiendo gradualmente con la experiencia. La segunda opción es dejar que la inteligencia artificial compita contra sí misma en una pista de carreras física, una especie de red generativa adversaria, pero en la vida real, por así decirlo. La tercera opción es alimentar a la inteligencia artificial con datos de corredores humanos profesionales, tanto la telemetría de la moto como los datos de posición corporal del piloto, usando sensores de captura de movimiento integrados en el traje de carreras. Y por último, alimentar la inteligencia artificial con datos de corredores humanos amateurs, clubes y semiprofesionales, tanto telemetría de la moto como datos de posición corporal del piloto, y al igual que antes, usar sensores de captura de movimiento integrados en el traje de carreras. Y bueno, ahora vayamos brevemente punto por punto analizando si es posible o no. El enfoque número 1 no es adecuado simplemente porque hay diferencias significativas entre el entorno de simulación virtual y una pista de carreras real. Ahora, el enfoque número 2 no es viable porque involucraría muchos accidentes y costos de mantenimiento, tanto a la pista como a los robots. El enfoque número 3 es problemático porque los equipos de carreras de élite cobrarían tarifas exorbitantes por sus datos, y con razón, esa información es lo que les da una ventaja sobre la competencia. Y dado que un modelo de Yamaha R1M tiene un precio de 23 mil dólares, probablemente no sea financieramente sostenible chocar millones de ellas con el fin de adquirir suficientes datos para vencer a Valentino Rossi. Y por último, el enfoque número 4 es viable y es el único que queda después de eliminar los otros enfoques. Y afortunadamente hay buenas noticias. En los últimos años, la línea entre las motocicletas de producción y los prototipos de carreras se han difuminado significativamente. Muchos modelos que puedes comprar ahora en concesionarios como la Honda Fireblade, la Kawasaki Ninja ZX-10RR, la Yamaha R1M y la Ducati Panigale B4R. Estas motos ahora vienen con registradores de datos de fábrica estándar, en donde sin llegar a ser profesionales, se puede medir y ver en el tablero diferentes datos de la telemetría, como presión de frenado, porcentaje de aceleración, control de tracción, ángulo de curva, control de despegue y mucho más. Las tendencias en la industria también son favorables en el mundo de los sensores de captura de movimiento. El costo de entrada ha sido reducido significativamente por Neutom, una empresa con sede en Beijing fundada en el 2011, que comenzó como un proyecto de Kickstarter. Una versión profesional de su línea de productos Perception Neuron tiene un precio de $4,500. Ofrece un sistema de captura de movimiento inercial de cuerpo completo a escala profesional, que es completamente inalámbrico con alta tolerancia a los campos magnéticos. Perfecto para las carreras de motocicletas. Entonces, ¿cuánto tendrías que pagar a los corredores semiprofesionales para que entreguen sus datos registrados y se molesten en usar sensores de captura de movimiento? Bueno, no tanto. Lo que importa es tener muchos datos, y quizás solo un poco de datos de primer nivel de pilotos de élite, para afinar así las cosas. Y entonces, ¿cuánto es suficiente? El escenario número 3 anterior probablemente habría requerido datos de cientos de corredores. Y dado que esto es carreras de nivel inferior, necesitaremos datos de miles de corredores. Mi estimación es que necesitaremos alimentar a la inteligencia artificial con datos de aproximadamente mil corredores, semiprofesionales, de todo el país durante tres temporadas, para así obtener condiciones de una variedad de pistas de carreras diferentes. Junto con los datos de una temporada de tres pilotos de élite, de World Superbike o de MotoGP. Lo que convierte las cosas en un híbrido de los enfoques número 3 y número 4, pero con la abrumadora mayoría de los datos provenientes de este último. Y aquí es donde vamos a marearnos un poco con los números de lo que todo este hipotético experimento costaría llevar a cabo. El costo de los sensores de captura de movimiento se amortiza durante tres años, por lo que el costo anual por corredor semiprofesional sería de 10 mil dólares, más 1.500 dólares igual 11.500. Entonces, todo se resume en 1.000 por 3 por 11.500, que nos da un total de 34.5 millones de dólares. Adicionalmente, la telemetría y la captura de movimiento de tres pilotos de élite para anclar y ajustar finalmente el conjunto de datos, que nos daría como resultado 5 millones de dólares cada uno. Lo cual nos da una no muy cómoda cifra de 50 millones de dólares en total. No es barato, pero es mucho más factible que cualquiera de los otros enfoques. En conclusión, la inteligencia artificial está comenzando a desempeñar un papel cada vez más importante en el mundo del motociclismo de velocidad. Y aunque todavía enfrenta desafíos significativos, su potencial para transformar el deporte es innegable. El motociclismo es un deporte que demanda una combinación única de habilidades físicas y cognitivas, lo que lo hace particularmente desafiante para la inteligencia artificial. Para que los droides puedan superar a los humanos en este campo, se necesitarían avances fundamentales en el diseño de chips neuromórficos que puedan imitar más de cerca los cerebros y reacciones intuitivas de los humanos. El triunfo de un robot o droide sobre los mejores humanos en los circuitos de motos sería un hito tecnológico y de experimentación altamente significativo para la inteligencia artificial. Representaría avances fundamentales en el diseño de chips y robots que superen la paradoja de Moravec. Y cuando llegue finalmente ese día, deberíamos celebrarlo. Pero solo como un experimento y un hito tecnológico, no deberíamos interpretarlo como el comienzo del fin para los atletos humanos en los deportes de motor. Después de todo, ¿por qué miramos los deportes en primer lugar? Para inspirarnos en las historias de vida de los atletas y los obstáculos que superan. Y los deportes de motor no son diferentes. Los espectadores buscan inspirarse en historias fascinantes y llenas de trabajo duro, esfuerzo y visión ejemplar. Los deportes existen como una institución cultural porque nos ayudan a explorar los límites de nuestros cuerpos y de la experiencia humana. Nuestros atletas favoritos son aquellos con los que nos podemos identificar. Un droide no puede tener sentimientos, emociones o una historia de vida con obstáculos que superar. Por lo tanto, nunca los encontraríamos como atletas entretenidos y no tendríamos nada con lo que identificarnos. El motociclismo siempre será una historia humana. Déjame tu opinión sobre este fascinante tema en la caja de comentarios. Y si te gustó este vídeo, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para más emocionantes vídeos sobre motociclismo de velocidad. Nos vemos en el próximo vídeo.